Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante y hoy te voy a contar una historia. Una historia que tiene que ver conmigo. Es la primera vez que voy a contar una historia casi personal. Yo soy uruguayo, soy de un departamento que se llama La Valleja, de una ciudad que se llama Minas, y de un barrio que se llama Las Delicias, que quedaría al norte de la ciudad de Minas. Nací a dos cuadras del lugar que es epicentro de este misterio que quiero contarles hoy. Es un enorme caserón, un enorme caserón que perteneció a un señor que se llamaba Curbelo Váez. Hay todo un misterio sobre Curbelo Váez. Generalmente yo no hago historias sobre casas, pero como fue mi primera historia, como es el primer relato que me fascinó, hoy te presento la historia de Curbelo Váez. Este hombre que es todo un misterio allá en Minas, en La Valleja, en Uruguay. Un día llegó a Uruguay un hombre proveniente de las Islas Canarias. Primero se afincó en el departamento de Canelones y después se mudó a la ciudad de Minas. Don Luis Curbelo Váez construyó, junto a su esposa, Eduarda la Rosa, los cimientos de una gran familia, cuyas ramas llegan hasta nuestros tiempos. Sus dos hijas, Aurora e Ildis, eran señoritas muy respetadas por la alta sociedad de aquella época. Aurora fue una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en la República Oriental de Uruguay. Dicen que su devoción y compromiso por la profesión la llevaron a Aurora a nunca casarse. De Ildis sabemos poco. Pasó por el altar, tuvo dos hijos, probablemente se dedicó a las labores domésticas. Pero volvamos a Curbelo Váez. Como todos los hombres estudiosos de aquella época, influido notablemente por su formación naturista, Curbelo solía probar nuevas alternativas que se estaban dando a conocer en el viejo continente. Era famoso por sus curaciones con agua fría y en Minas fundó en 1875 el primer establecimiento hidroterápico Fe, Esperanza y Caridad, que funcionó hasta 1930. Se casó y tuvo su descendencia acá y organizó acá el sanatorio. Él era hidrópata. Que le decían, comúnmente se dicen las curas con agua fría. Y hacía curas que eran muy efectivas. Con agua fría, lo que le valió un renombre en todo el río La Plata. Venían de Buenos Aires y de La Plata, que eran localidades importantes, a tratarse con él acá. y fundó el sanatorio en las delicias de él. Y construyó el sanatorio en las delicias. Cuando Aurora se recibió, Curbelo le regaló a su hija una casa a pocos metros del mencionado sanatorio. La construcción no tiene buena fama entre los vecinos de la zona. El folclore del barrio la convirtió en la casa embrujada de las delicias. Lo que quedó registrado es que Curbelo Weiss practicaba sesiones espiritistas en el lugar. Y dicen los vecinos que esos espíritus siguen estando ahí. Cuando falleció, a los 93 años, en 1937, los vecinos del barrio Las Delicias, del que fue fundador, colocaron una placa en la esquina de su casa que todavía se conserva. Aún existen en Minas sobrinos nietos de este respetado vecino del siglo pasado. En la actualidad del legado edilicio de Curbelo Weiss solo quedan las estructuras del establecimiento de hidroterapia. Su interior fue fraccionado y vendido a particulares que lo utilizaron como viviendas. Es muy difícil percibir que toda esa fila de casas perteneció originalmente a una sola estructura. Y por supuesto, en esa esquina todavía se levanta el brutal caserón. Esta foto que se conserva en el Museo de la Casa de la Cultura en Minas nos puede ayudar a revelar algunos secretos. Si ampliamos la imagen en cuestión y nos concentramos en el broche de la corbata, vemos un pequeño prendedor con dos elementos entrecruzados, un compás y una escuadra. Curbelo Weiss era uno de los referentes de la masonería local en aquella época. Allí se realizaban reuniones, todos decían que hacían brujería esas cosas la gente. En la Casa de Enfrente se hacían una reunión una vez por mes o dos, que eran las reuniones de la Logia Amazon, que luego cuando él ya estaba más viejo y estaba más viejito y estaba enfrente con ochenta y pico de años, él inviando, casi siempre se hacían allí las reuniones. por cuestiones de salud porque además la tertulia esa querían que él estuviera en las reuniones y las hacían en la Casa de Enfrente por comodidad. Todas las semanas, casi todas las semanas. Entonces se reunía, había reunión y siempre eran de noche y no eran fiestas, no tenían la trascendencia de que eran. Entonces la gente le decían que hacían brujería y después hubo un caserón inmenso y hubo gente que estaba diciendo que hacían brujería y son cosas increíbles, pero que han trascendido y a la gente le gustan más las versiones malas que las versiones verdaderas y buenas. Si nos remitimos a los archivos de aquella época y recordamos que Curvelo Baez llegó a Latinoamérica proveniente de Canarias, la cuna de la franc-masonería en Europa era lógica su formación. En ese archipiélago un grupo de logias recogió a través de los barcos que llegaban de diversas partes del continente y de Inglaterra los conocimientos de las antiguísimas logias. Curvelo Baez fue probablemente uno de los enviados de la franc-masonería a Río de la Plata. Familiares de Curvelo Baez conservan hoy todavía su espada ceremonial. Y si utilizamos un poco la imaginación al ver el enorme caserón de las delicias su contorno no importa desde donde lo mires recuerda una espada. La espada además nos habla del especial interés de Curvelo por la alquimia y el mundo espiritual ya que es ese el significado de esta herramienta en la masonería. Lo espiritual es representado por la hoja y lo material por la empuñadura. Otro detalle no menor de la foto que se conserva en los archivos de la Municipalidad de La Valleja es el detalle del libro titulado El Azar. Este libro es un análisis o desarrollo de un fragmento del manuscrito mazónico Grand Lodge número 1 de 1583 que prohíbe el azar entre los mazones por considerar que su oficio podría ser calumniado. Este conjunto de textos del siglo XV son verdaderos estatutos o bases fundacionales de la mazonería en los últimos 400 años. Por años se nos contó que la casa embrujada de Curbelo Baez del barrio de las Delicias era un sitio encantado lleno de historias de espectros y cementerios y cementerios en sus cimientos. Pues bien, la realidad de esta formidable construcción está cargada de simbolismos históricos pero nada de brujas ni fantasmas. La mansión que se eleva en el horizonte serrano es en sí mismo el símbolo más formidable que dejó Curbelo Baez para la posteridad. Su torre un octágono perfecto simboliza los ocho pilares de la mazonería. A este octágono se ingresa por una enorme escalera de mármol que según el texto mazónico de 1583 fue el material utilizado para grabar todos los conocimientos de la humanidad. El octágono representa además la geometría y las siete artes liberales que se fundaron en base a la misma. La altura de la torre y los enormes ventanales tampoco son casuales. Los mazones en su construcción priorizaban el posicionamiento del sol y la recorrida en el cielo. Curbelo Baez un referente de la mazonería en todo el río de la plata. Tal vez por eso se contaba que iban personas desde Buenos Aires desde Montevideo y desde toda la región para sus tratamientos. La poetisa Delmira Agustini y su madre visitaban frecuentemente a Curbelo Baez. Delmira desarrolló una especial amistad con la hija de Curbelo Baez. Sobre el sanatorio hidroterápico fundado en 1888 podemos contar que el método era sencillo. Luis Curbelo Baez sanaba a sus pacientes aplicándoles paños con agua fría que sacaba de una cachimba. Durante la dictadura de Lorenzo La Torre Curbelo es acusado de ejercicio ilegal de la medicina y fue encarcelado en un cuartel militar de Tala en el departamento de Canelones. La historia tiene dos versiones una que cuenta que en ese lugar se desencadenó una epidemia de tifus entre los soldados y ante esto las autoridades piden a Curbelo su colaboración al acceder curándolos con su método hidroterápico obtiene la liberación otra versión dice que la epidemia de tifus ocurrió en minas en la valleja de la la de 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 la la de medicina y en aquella época por los vínculos que tenía con gente conocimiento el presidente de la torre le dio una orden al al jefe de policía de que no lo molestaran más a Curbelo porque incluso lo llevaron detenido y lo acusaban de ejercicio ilegal de la medicina cuando él no hacía un ejercicio ilegal de la medicina porque él no recetaba medicamentos él hacía su cura con agua fría y con regnes de comida tuvo una actuación en una epidemia de triflus que no se podía controlar que se desató dentro de acá en Minas y que afectó mucho a la cárcel a los presos que estaban en la cárcel lo empezó a tratar y trató a todos los presos estaban todos con tifus solamente creo que falleció uno solo además se salvaron todos era muy difícil que un enfermo de tifus se le muriera porque tenía un tratamiento muy bueno en 1887 llegó a la ciudad de Minas para hacerse cargo de la jefatura departamental don José Valle y Ordoñez que en 1892 fue electo diputado por el partido colorado y a los pocos días de asumir presentó una moción para que se cambiara la fórmula de juramento que los presidentes debían prestar al momento de asumir para Valle Ordoñez resultaba fundamental introducir la frase juro por la patria y quitar el juro por los santos sacramentos en 1903 fue electo presidente tal vez en alguna de esas charlas entre don Pepe Valle y Curvelo Vais se comenzaron a soñar esas reformas Luis Curvelo Vais un hombre adelantado a su época el visionario de las sierras cuyo legado llega hasta nuestros días chau chau Si te gustó el video, comenta, dale like, suscríbete y lo más importante de todo es que cuando pase todo esto de la cuarentena, si estás por Uruguay, te hagas 120 kilómetros desde Montevideo y te vayas a la ciudad de Minas, que es hermosa. Se puede comprar alfajores, se puede tomar un rico agua natural de la zona, se puede caminar por los parques, tiene lugares hermosos, es Minas, acordate, Minas, ahí en Uruguay. Bueno, la historia de Curruiro Vice, mi primera gran historia. Yo por esa historia me dediqué a hacer lo que hago, así que me encantó poder contarla. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!